De signo al Mayor General Carlos Alberto Osorio Zambrano, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. En reemplazo del Mayor General Antonio José Benavides Torres. Igualmente, de signo al Mayor General Antonio José Benavides Torres, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de nuestra Guayana. En reemplazo del Extraordinario Oficial Mayor General Luis Epifanio Medina Fernández. A quienes ustedes obedecerán y respetarán en el ejercicio de la autoridad y el mando que les he otorgado en mi condición de Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que así sea. Bien, de esta manera entonces el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ordena a todas las tropas de ambas redes ponerse a la orden de ambos comandantes. Mi comandante en Jefe, solicito su autorización para recibir el comando de las Regiones de Estratégica de Defensa Integral Central y Guayana. Están autorizados debidamente. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Veremos y venceremos. Mi comandante en Jefe, permiso para retirarme. Media huel. Somet marriage. Ganability. Hay... Medina. Comandante en Jefe. Comandante en Jefe.